Valdorioti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más. Ubicado en la calle Valdorioti en Nahuabo. Porque para sonido y todo lo demás, Valdorioti Music es tu mejor opción. Pero y ahora, ¿qué tú haces? Alex, Eda, que tiene unos problemas con unas cláusulas aquí, firmó, se fue a buscar un abogado. Mira esto. Tremendo beso que le robaron a Cercán. Pero la juzgada le costará muy caro a Eda. Después de lo de hoy, no tengo ninguna explicación sobre ti para la prensa, así que actuarás como mi prometida. Si este trato será un secreto, no puedes decirle a nadie sobre esto, ni a tu familia o a tus amigos. ¿Quién es ella? ¿Estás enamorado de esa chica? Me robaste el corazón esta noche a las 8 por Telemundo. No vas a abrazarme o a tomarme de la mano. No vas a tocarme de ninguna forma. Bueno, ya votaron en TelemundoPR.com por el que va o la que va para la próxima ronda por los 10 mil dólares. Los tres lo hicieron súper bien, quiero felicitarlos a los tres. Esperamos que esto les sirva para ayudarlo, para que echen para adelante lo que ustedes quieren, lo que les apasiona, que es la música. Pero el ganador o ganadora lo es. Pase al frente, Brenda Esquilín. Brenda Esquilín, contigo a la distancia. ¡Felicidades! Ahí está, Brenda. Ángel, usted se quedó ahorita en la llave, pero le vamos a dar una oportunidad aquí en el tiro ganado. ¿De dónde quiere tirar, Ángel? De 100, de 200, de 300, de 400. De 200. De 200. Vente para acá, Ángel, vente conmigo. De 200. Ángel, buena suerte. Próximo participante. Discúlpame, Ángel. Qué malo soy. Dale, Ángel. Ay, no pudo ser, Ángel. Gracias, pase por ahí. Próximo participante al micrófono. Gracias, Ángel. Norberto, ¿de dónde quiere tirar? De 100. De 100, dale para acá. Norberto, dale. Norberto, próximo participante al micrófono. De 100, dale, de 100, dale, papi. Suéltalo. ¡No! ¿De dónde quiere tirar, Elizabeth? Pues de 100. De 100. Vámonos con Elizabeth, vente, Elizabeth. Vámonos. De 100. Suéltalo, Elizabeth. ¡No! Zayda, ¿de dónde quiere tirar? Del 2. Del 200. Venga, mi amiga. Vámonos. Zayda, de 200. Voy a cerrar el show con usted. Alegre a todo Puerto Rico. 200 dólares a la una. 200 dólares a las dos. 200 dólares a las tres. ¡No! Mi gente, nos vemos mañana. Puerto Rico gana para el pueblo. Buenas noches. Ya viene, me robaste el corazón. ¡No!